Frente a la carta enviada por Ecopetrol para los que hacen parte del Comité Cívico, les preocupa la respuesta a la estatal petrolera ante su solicitud de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Eduardo Díaz Acevedo del Comité Unidos por Ecopetrol se pronunció frente a esta respuesta. Lo que en este momento nos tiene preocupados es que de alguna forma Ecopetrol desconoce al Comité Cívico Unidos por Ecopetrol como el vocero de Barranca Bermeja. Y lo desconoce porque ellos plantean tanto en la misiva que nos envían a nosotros como al Consejo Municipal, que es con el Consejo Municipal que hay que tratar. Asimismo el desdiputado Roberto de Malvaz dio a conocer que es importante que se busquen los mecanismos necesarios para la modernización de la refinería y que el apagón que se presentó en las últimas horas es un llamado y está pidiendo a gritos que se realice cuanto antes esta modernización. Respaldamos plenamente las conclusiones que sacó el Consejo del Cabildo Abierto del 24 de octubre. Creo que son exactamente las que se dieron allá. Ecopetrol la estaba esperando, pero me preocupa la carta que envió Ecopetrol. En primer lugar, Ecopetrol ahí ratifica que prácticamente no hay nada que hacer con el proyecto de modernización de la refinería porque ellos consideran que tal como está la refinería, que se apaga con un estornudo, la refinería está bien. Entonces eso es una cosa delicadísima. Aún no se habla de una fecha de lo que será el paro cívico de no llegarse a una respuesta positiva por parte de Ecopetrol y el Gobierno Nacional.